¡Hola a todas y a todos! ¿Qué tal estáis? Ya estamos otro día más en el canal y en el día de hoy os traigo un haul de alguna ropa que me he comprado de primavera-verano. Espero que os encante, me voy a ir probando la ropa para que veáis los trucs que hago y nada, nos vemos al final del vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero te aseguro que necesitas quedarte hasta el final porque creo que voy a dar una información que debes saber y que debes saber todo el mundo, ¿vale? Así que quédate. Vale, para que sepáis y para resumirlo un poco que vais a encontrar en este vídeo, os voy a contar un poco sobre lo que hay detrás de la industria de la moda, sobre todo de la moda fast fashion. Y al final del vídeo os daré algunas alternativas para que podáis comprar de una manera más responsable. Antes de entrar en profundidad, quiero aclarar algunos puntos. El primer punto que quiero aclarar es que quiero que te sientas identificada conmigo, ¿vale? Porque yo hasta hace poco más de un año era una persona como tú y como muchas otras que consumía muchísimo en tiendas de Inditex, como puede ser Zara, Pull&Bear y todas estas. ¿Por qué lo hacía? Pues bueno, pues porque me encanta la moda y me gustaba la ropa que podía encontrar en estas tiendas y porque, por otro lado, debido a que, bueno, mis ingresos en esos momentos tampoco eran muy elevados, era ropa que más o menos me podía permitir. El segundo punto que quiero aclarar es que el objetivo o el fin de este vídeo no es criminalizar ni mucho menos a las personas que consumen mucho en este tipo de tiendas. Es más, ya os digo, yo hasta hace muy poco lo hacía, ¿vale? El objetivo de este vídeo es simplemente informar y que una vez que tengáis la información en la mano, toméis vuestras propias decisiones y las que más adecuadas os parecen a vosotras. Porque es verdad que, aunque parezca un poco obvio lo que hay detrás de la industria de la moda, muchas personas hoy en día no lo saben y no saben a lo que están contribuyendo cada vez que compran en esas tiendas. De hecho, yo sobre este tema me he ido informando poco a poco durante el último año. Hasta entonces yo vivía en la ignorancia. Puede ser que yo supiese todo esto, pero de una forma muy, muy inconsciente. Yo cada vez que iba a una tienda y compraba, y compraba mucho, no era consciente de lo que estaba haciendo. Y bueno, creo que si en ese momento hubiese sabido todo lo que sea ahora, no lo hubiese hecho. Vale, y el último punto que quiero aclarar es que no me quiero limpiar las manos. Y quiero recordaros que somos personas y por lo tanto no somos perfectas, cometemos errores y somos muy incoherentes a veces, ¿vale? Yo soy una persona que hoy en día estoy muy orgullosa con el cambio que he hecho, pero lo cual no quiere decir que algún día, por X circunstancia, pues pueda comprar en una de estas tiendas, ¿no? Y creo que si llega ese momento no me sentiré mal porque en la mayoría de mis días intento no hacerlo. Creo que ya me habéis entendido, ¿vale? Así que, bueno, ya no hay más puntos que aclarar, ya me callo y vamos con el tema importante. ¿Qué hay detrás de la industria de la vida? Vale, cuando hablamos sobre este tema podemos enfocarlo de dos maneras diferentes. Yo creo que hay dos tipos de problemas. El primero está las condiciones laborales y la explotación a la que se someten todas las trabajadoras y los trabajadores de estas industrias. Y por el otro lado está cómo afecta toda esta industria al medio ambiente. Yo me voy a enfocar principalmente en hablaros sobre las personas que trabajan en este tipo de industria y voy a dejar un poco al margen cómo afecta al medio ambiente por un motivo que explicaré al final del vídeo. Quiero decir que yo no soy ninguna experta en esto, que seguro que igual cometo algún error en las explicaciones que voy a dar, pero bueno, lo hago con toda mi mejor intención. Tampoco voy a entrar muchísimo en profundidad, uno, porque no sé lo suficiente como para entrar en profundidad. Y por el otro lado porque quiero que empecéis a conocer y a interesaros un poco sobre todo esto. Aquí no vais a encontrar información súper explícita y súper profunda. Vamos a empezar con los diferentes puntos que quiero tocar, ¿vale? Vale, para empezar quiero mencionar, como muchas de nosotras podemos imaginarnos que los salarios que tienen estas personas son unos salarios de pobreza y unos salarios que no son dignos y no se pueden permitir. Os voy a poner por aquí alguna foto que he encontrado, que es un ejemplo de lo que puede costar una camiseta. Vale, 29 euros y finalmente lo que se lleva la persona que está trabajando la que más en unas condiciones penosas gana solamente 0,18 céntimos. Por otro lado están los lugares de trabajo que son muy inseguros. Las personas que trabajan aquí se están jugando su salud cada vez que están ahí e incluso la muerte. Muchas personas que trabajan en este tipo de fábricas han muerto en los incendios y derrumbes. Otra de las cosas a las que se someten todos los días y durante un montón de horas son los tóxicos que contienen la ropa, por no mencionar el calor y la mala ventilación que suelen tener estos lugares. Otro punto que tenemos que mencionar son los malos contratos que tienen y además sin una seguridad laboral. Esto significa que las personas normalmente tienen unos contratos de muy corta duración o a veces ni siquiera tienen un contrato en sí. Además estas personas trabajan muchísimas más horas de lo que está establecido, así que las horas forzadas son algo muy común y muy normal. El siguiente punto es la discriminación de género y sí, en este ámbito también la hay. El 80% de los entre 40 y 60 millones de trabajadoras son mujeres y esto no es una casualidad. Por otro lado está la explotación de los inmigrantes. Es verdad que ninguna de las personas tienen unas condiciones de trabajo óptimas, ni siquiera las personas locales, pero es que además la gente inmigrante sufre muchísimo más. También no es una casualidad que las fábricas se sitúan normalmente en países con el peor historial de libertad sindical. Os voy a leer porque no me lo sé de cabeza, ¿vale? Los principales países productores de ropa son China, Bangladesh, Indonesia, Filipinas, Turquía y Vietnam. Y pertenecen a los peores países para la organización de los trabajadores. También está que a las marcas les importa bien poco todo esto y hacen esfuerzos muy débiles por mejorar todas estas cosas. Muchas veces en sus webs vemos unas políticas así muy agradables, pero normalmente esto es simplemente pues para limpiar un poco su marca. Vale, yo creo que ya os he resumido un poco para que os hagáis una idea de lo que tienen que sufrir estas personas. Y es que además no tienen otra alternativa porque normalmente son países en los que viven en la pobreza y tienen que hacer cualquier tipo de trabajo y en cualquier condición para poder comer y para poder sobrevivir y para poder mantener a las familias. Y el segundo punto que os he comentado al principio es el tema del medio ambiente. La industria de la moda es de las mayores contaminantes que hay y es que además no dejamos de consumir y no se deja de producir. Lo cual cada vez se contamina más y es un desastre. Además los productos que se utilizan para confeccionar estas prendas son tóxicos. Y además para producir la ropa se utiliza un montón de agua. Creo que ya he terminado con la explicación. Como veis he profundizado muchísimo más en el primer punto y os he explicado las condiciones que tienen estas y estos trabajadores y he dejado un poco en segundo lugar lo del medio ambiente. ¿Por qué? Porque bueno, considero que puedes ser una persona que esté más o menos sensibilizada con todo el tema del cambio climático. Que por cierto, te animo a que empieces a investigar un poco también sobre eso. Pero bueno, lo que decía. Entiendo que puedas no estar tan sensibilizado con el cambio climático y con el medio ambiente pero si te lo tomas desde la perspectiva en que cada vez que vas a comprar algo piensas en las personas, en las condiciones que trabajan, en lo que sufren a lo mejor desde ese punto sí que puedes empezar a cambiar tu estilo de vida y tus hábitos. Y por último, brevemente os voy a explicar los cambios que he realizado yo y algunas alternativas a este tipo de tienda. Lo primero que hay que hacer es pensar si realmente necesito y quiero lo que voy a comprar. Porque cuando hablamos de ropa, muy pocas veces compramos por mera necesidad. Normalmente es por capricho o porque hay alguna nueva tendencia y lo quieres. Pero bueno, a pesar de que compres porque quieres y no porque necesitas te invito a que pienses mejor antes de comprar. Y os voy a ser sincera, ¿vale? Yo a pesar de que ya no contribuyo tanto a comprar en este tipo de tiendas no quiere decir que me haya dejado de gustar esa ropa. A mí me sigue gustando, ¿vale? Y yo veo las cosas que hay en este tipo de tiendas y me encantan. Pero no quiero contribuir. Lo cual me hace más difícil hacer el cambio. Porque si eres una persona a la que no le importa la moda ni las tendencias pues es más fácil dejar de comprar y ya está. Pero no es mi caso, ¿vale? Entonces, quiero ser sincera y a veces me encuentro en la situación en la que cuando acudo a marcas más sostenibles me encuentro con un estilo de ropa que no es tanto el que a mí me gusta. Entonces digo, vale, ¿qué hago? Entonces, lo que he hecho yo en los últimos meses es cada vez que necesitaba o quería comprarme algo lo he hecho básicamente en tiendas de segunda mano. Sobre todo en la tienda de segunda mano Cash de Closet. Es una página en la que ponen en venta la ropa de las influencers, ¿vale? Es un estilo de ropa que a mí personalmente me gusta más. Y bueno, no me siento tan mal en el comprar aquí porque sé que no estoy comprando algo nuevo y estoy reutilizando ropa y estoy comprando de segunda mano. También cuando compro en esta página intento no comprar cosas de Zara y demás sino que intento comprar cosas que sean de marcas más pequeñitas y nacionales. Y por otro lado, lo que podéis hacer si queréis comprar de primera mano es comprar en marcas sostenibles y más éticas. Tenía pensado en mencionaros algunas marcas pero creo que os va a ser mucho más útil que os diga un buscador de moda que se llama Ethical Time o Ethical Time o como se diga es un buscador de moda y recopila todas estas marcas más sostenibles y más éticas. Os recomiendo que la próxima vez que queráis algo primero vayáis ahí y le echéis un vistazo porque de esta manera estaréis comprando de una manera mucho más ética y más responsable. Así que bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado que os haya aportado algo y que os haya hecho reflexionar un poquito y nada más, estoy súper abierta que me dejéis vuestras opiniones en los comentarios porque me encantaría debatir con vosotras y vosotros sobre esto y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!